¿Quieres conseguir el nuevo pase de temporada para poder jugar en las dos nuevas islas de Galar? Pues recuerda suscribirte a mi canal y seguirme en Instagram para participar en el sorteo Acaba el 1 de Julio, así que tienes bien de tiempo para participar ¡Mucha suerte! ¡Qué tal chavales! Bienvenidos a un nuevo día más, soy Charmy Y hoy chicos estamos en un nuevo trailer de Pokémon Espada y Escudo ¡Increíble! Hay nuevo trailer de Pokémon Espada y Escudo Acaba de salir ahora mismo Literalmente tengo el trailer japonés aquí delante de mis narices Así que vamos a verlo así que en 3, 2, 1, ya Después de este trailer veremos seguramente el trailer europeizado o occidental, básicamente Vale, ahí tenemos al Slow por regalar Vale ¡Hala, el árbol ese! ¡Qué guay, ¿no? Ha habido una animación 60 FPS muy rara Y me ha rayado Me ha rayado, ¿vale? Vale, Giratina acabo de ver ahí Me ha aparecido a ver un Giratina Vale, vale, ok Entramos en la isla nueva Vale El nuevo DLC, el primer DLC Tauros, Scyther Ojo que estoy viendo Pokémon nuevos Eh, oh, 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 oh Los Executors normales Un Wailord en mitad del agua, tío Kangaskhan Vale, el Buffaland Lick and Rock Oh Los Pokémon nuevos Fletching O sea que va a estar ya Tylonflame finalmente Guau Está guapo, está guapo el DLC, eh O sea, está De momento, lo poco que vamos viendo ¡Hala! Los Dinamax en mitad de la calle, tío ¡Qué pasada! Los iniciales de canto ¡Hala! ¡Qué locura las Dinamax! ¡Hala! El Blastoise Vale, luego está el Pokémon legendario este Vale Está muy guapo el atuendo este, eh Vale, le pegamos La nueva torre esta Vale Guau Estoy, 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 estoy Estoy súper mega concentrado Porque estoy flipándolo ahora mismo Vale, evoluciona Y me acuerdo que depende de qué ataque usásemos Eh, evolucionado de una manera u otra Y tienen Dinamax Gigamax distintas, tío Tienen Gigamax distintas Vale Esto es información del segundo DLC Uy El legendario este especial Esto es información del segundo DLC, chicos Guau Guau, me recuerda mucho a la cripta de, 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 de The Legend of Zelda ¡Hala! Las ruinas Esto es para los, para los reyes Guau, que bien se ven en Switch ¡Hala! El árbol ese, que guay ¡Hala! Bien, Pokémon, bien ¿Estáis haciendo las cosas bien, joder? Vale Y... Mew to the right Los perros Los legendarios Van a venir todos los legendarios Van a venir todos los legendarios Van a venir finalmente ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, esos son los reyes Vale ¿Los pájaros? ¿Los pájaros? ¿Peleando entre ellos? ¿Qué? Eh... Estoy flipando Me hallo ahora mismo como el bicho ese, con la boca abierta O sea, guau Eh... I'm flipping I'm flipping right now Eh... ¿Vale? ¿Combates dobles contra los campeones? ¿La liga en dobles? ¿Me ha parecido ver? Guau, todos los Pokémon nuevos El paquete de expansión Vale, ahora necesitamos fecha del 17 de este mes Guau Increíble trailer O sea, es que no quiero ni reaccionar al europeo Porque creo que no me van a dar más información, siendo sinceros Es que el japonés me acaba de enseñar todo lo que yo quería ver Legendarios Eh... Todo Es que creo que van a volver a meter todos los jodidos Pokémon al juego Y me parece que por fin han hecho caso a lo que tenían que hacer Así que nada, gente Espero que os haya gustado muchísimo este nuevo vídeo en el canal Un saludo, hasta la próxima Y adiós